Somos Shai y yo, y mis hormonas que están enfureciéndome ahora. Es mi primera noche en casa sin Alex, y creo que eso es lo que está dándome vueltas por la cabeza, que apenas es solo la primera noche y que me faltan otras ocho. Y no me gusta estar sola, y sé que tengo a Shai, pero la noche se siente muy extraña. Hemos pasado cada día juntos por seis años aproximadamente, y él no está aquí. Se siente muy, muy extraño. Sé que Alex tenía que ir a Israel a ver a su familia. Han pasado años, y si no iba ahora, no podría ir por un largo tiempo. Pero me siento vacía. La casa se siente vacía sin él. Esta será la semana más larga de mi vida. Espero poder sobrellevarlo fácilmente, y espero que al terminar la semana puedo pensar, ¡guau, no fue tan malo! ¿Qué es esto? ¡Mira quién es! ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? ¡Bien! Espera, déjame ir por Shai. ¿Shai? ¡Ay, mira esto! ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Shai! ¡Hola! ¿Shai? ¿Quién es? ¡Hola, Shai! ¿Es papá? ¡Dile hola! ¡Oh, se enojó conmigo! Está molesto contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la primera noche? ¡Difícil! Llevarlo a dormir no fue fácil. ¡Ese es mi trabajo! Lo sé. Con Alex en Israel, Shai no durmió bien, porque está acostumbrado a que Alex se encargue de la rutina de la hora de dormir, y en ese punto del día estoy tan cansada que es muy difícil. Le dije a Lauren que ella sabe qué hacer en la noche, solo que no tiene el poder ni la energía para encargarse de él como yo. Yo juego con él, trato de cansarlo, lo empujo, lo aviento, lo torturo. Lauren dice que lo torturo. ¿Por qué lo torturas? ¿Por qué lo maltratas? Pero a él le encanta. Se ríe y después se cansa y después se duerme toda la noche. Esa fue una larga noche. Faltan siete semanas, pero ¿quién las cuenta? Escucha, no voy a mentirte. Es un poco liberador estar solo y disponer de mi tiempo. Pero te extraño, también te extraño. Ahí lo tienes. Me siento realmente libre en mis vacaciones de la paternidad, pero te extraño demasiado. Ahora que no estás aquí, me siento realmente sola. Lo siento, bebé. Puedo llorar y llorar. Ese llanto no es real, te he visto. Son las hormonas. No, en serio, te extraño. Entonces ve a ver a tus padres o algo. Aunque definitivamente son las hormonas. Sí, probablemente vaya a ver a mis padres. Necesito adultos a mi alrededor. Shai. Bueno, me estoy asando bajo el sol. Me iré a casa ahora. Ten cuidado. Cuídate, por favor. Manténme informada. No olvides contestarme. Te mantendré informada. Shai, di adiós. Bien, te amo. Adiós. Oh. Vamos por algo de comer. Y a limpiar tu nariz. ¡Ey! ¡Hola, Shlomo! ¡Hola, Shlomo! Hoy pasaré el día en la playa con mi primo y un par de amigos. Ella es Mor. ¡Bien, Mor! Es mi novia. Hola, mucho gusto. Anasta. ¡Un gusto! Hola, ¿cómo estás? Mis primos me llaman Shlomo y yo les digo también Shlomo. Todo comenzó porque nuestros abuelos nos llamaban Shlimatzel. Shlimatzel en yiddish se usa para alguien que falla, que no es bueno, sin suerte, cosas así. Después lo acortamos a Shlomo, así que todos son Shlomo. Cuando tenemos una comida familiar y alguien grita, hola, Shlomo, todo el mundo voltea. ¡Qué bueno que viniste a honrarnos con tu presencia, Shlomo! Ya saben que vine desde Estados Unidos para estar aquí. Desde el principio, mis amigos y mis primos se resintieron con Loren por llevarme lejos de ellos. Nuestra vida en Florida está bien. Pero repentinamente tomaste tus cosas y te fuiste, te olvidaste de nosotros y nunca explicaste nada. ¿De qué estás hablando? No quiero ser grosera o irrespetuosa, pero él desapareció como por un año, ¿sabes? Y pienso que es en parte tu culpa. Siento que por un tiempo ellos no entendieron mi personalidad. No entendieron de dónde venía, no me entendieron a mí. Yo solo era esa chica intentando entrar en su grupo y llevándose a su mejor amigo. Incluso cuando nunca le pedí venir conmigo porque él se ofreció para que quede en registro. Y no sé si sus amigos se dieron cuenta de eso. ¿Qué les parece si hacemos un doble brindis? Uno por la llegada de Shlomo y otro por mi boda con Mor. Quiero decir, tengo a uno de los hijos de Alex y el otro viene en camino. Y así es. Eso es todo, están atrapados. Por la doble celebración, solo ocasiones felices. Salud, salud. Alex lleva afuera unos días y sabía que esto pasaría, pero me estoy volviendo loca. No estoy durmiendo, estoy exhausta, estoy sentimental. Me encanta que Alex diga, oh, solo deja a Shai llorar, solo déjalo llorar. ¿Saben lo molesto que se vuelve después de cinco minutos en los que te está jalando y gritando y llorando y encima tener que trabajar y todo lo demás? Es que Alex no puede dejarme otra vez por ocho días. Ya no puede.